hermano hola buenas noches esto es lo que les quiero entender bien, la manguera y directamente a la olla arrocera toda esta manguera viene por aqui asi y el agua esta hirviendo miren como el agua hierve, si ven, el agua hierve y el vapor, si ven como sale, tapamos la olla y entonces el vapor va a quedar aca va a ir por la manguera larga y viene aca a la botellita, esta es la botellita que digo yo, tienen que hacer un hueco aqui en medio entonces mete la manguera aqui y en la olla arrocera tambien, entonces una vez que ya esto esta asi, usted comienza a respirar miren como va a salir el humo se da cuenta aqui, miren este humo es el que usted va a coger con la boca y con la nariz bota se ve, bota el humo usted, con la boca y bota por la nariz miren como sale el humo, entonces todo ese humo va al pulmón y va limpiando todo y ahi usted ya puede apagar la cocina, ya la cocina esta apagada miren, esta apagada porque el agua esta hirviendo el agua quedo de vida ahi, entonces como esta el vapor alla, ya el vapor no puede salir por ningun lado y entonces esta por aqui nada mas, y aqui usted hace esto miren miren si ve respira y bota para la nariz respira y bota para la nariz otra vez, respira y bota para la nariz ya ve tan sencillo hermano chao cuídense bendito